Marcelo hizo una labor importantísima como secretario de Relaciones Exteriores, nos ayudó mucho, igual que Adán, desde el gobierno de Tabasco, luego lo invité a participar en la Secretaría de Gobernación, me ayudó. Lo que pasa, pues, que todos tenemos nuestras aspiraciones y son legítimas. A ver, ya estuve aquí, deseo participar en otra cosa, pero aquí están las puertas abiertas para muchos de los que están pensando en otros asuntos, otros planes. Se respeta eso. Yo he podido avanzar porque he tenido, pues, el apoyo de buenos servidores públicos. Esto no es trabajo. O es fruto de un solo hombre, de un grupo de mujeres, de hombres. No, 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 no. Esta es la suma de voluntades. Participamos muchos. Hay gente que trabaja igual o más que yo, servidores públicos. Ya, creo que en estos días, y ya les voy a informar, la voy a invitar aquí para que nos dé un informe sobre la refinería. Sí, para que también ese es otro asunto de los conservas. Ah, no. No puedo decir conservador, pero conservas, sí, ¿verdad? Este. La voy a invitar. Pero sí se tienen que ir. Porque los otros compañeros, compañeras, ¿no? Cualquier otro ciudadano tiene derecho. Entonces, no se puede estar aquí en el cargo si se va a participar en otra actividad.